Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Mediodía correspondiente para hoy lunes 6 de diciembre del año 2021. Les saluda Gabriela Solorzano, en nombre de todo nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que Noticias 12 pueda llegar hasta sus hogares. También saludamos a las personas que fielmente se encuentran viendo nuestra transmisión en vivo a través de nuestras diferentes plataformas digitales y como siempre estamos invitándoles a compartirlas de inmediato con nuestras informaciones y es que los bomberos se encuentran preparados para atender las emergencias por incidencias con pólvoras en estas festividades. Hay que ver con la pólvora a los que van a manipular, los dueños, los trabajadores, se les enseña cómo manipular, cómo almacenar, cómo fabricar, cómo transportar, cómo quemar el juego pirotécnico y bueno, hemos visto que creció mucho pues porque casualmente en el año anterior, en el 2020, en el 2019 inclusive, los capacitados anduvieron como en 450 capacitados. Ya ahorita nosotros capacitamos a 1.837, subió gran cantidad, quiere decir que la población tiene buenas expectativas a los comerciantes de vender la pólvora y hacerla llegar hasta aquellos municipios que nunca había llegado. Pues ya una de esas cantidades, 1.837 capacitados, fue un número importante que sobrepasó todos los años anteriores y los tramos que van a ver en todo el territorio nacional, son 516 tramos, que esto lo hemos inspeccionado con los hermanos de la policía, con los hermanos de la alcaldía, el MINSA y SINAPRE, para que haya seguridad, ponerlo en aquellos lugares, en aquellos puestos donde no vayan a ser generadores de una emergencia, que no vayan a provocar alguna situación que vaya a afectar la vida de la familia, principalmente los niños que son los más vulnerables. En este sentido, nosotros hemos visitado los lugares, hemos inspeccionado con los hermanos de la policía, con la alcaldía, con el MINSA y con SINAPRE, todos aquellos puntos, brindándoles todas las recomendaciones, además de la que ya se les dio en el momento que se capacitaron, nosotros seguimos diario, se inspeccionan los 516 tramos para seguir recalcando en los vendedores y los compradores las medidas de seguridad que deben de tomar para evitar que por un descuido se nos origine un conato de incendio. Sabemos que hay unas medidas dentro de los lugares donde están los tramos, que hay una separación de 3 metros entre tramo y tramo y una separación cada 4 tramos y una separación de 5 metros. Esto lo que se persigue es que si toma fuego, Dios primero que no, si toma fuego un tramo, pues el otro no logre a tomar fuego el segundo. Esa es la idea de tener la separación de 3 tramos, pero lo que nosotros queremos es que no agarre fuego ninguno, porque todas estas familias que están ahí de comerciantes han hecho inversiones importantes y obviamente algunos trabajan hasta el crédito, pues y eso es lamentable, que pierdan la esperanza que tienen porque ellos también llevan el sostén a su familia, a su casa y por eso es que están vendiendo esa pólvora y también para alegrar a la población porque si no hubieron de comprar, pues la población sabemos que es una tradición, la pólvora y de muchos años y entonces hay que brindarle la seguridad en cada puesta de pólvora, si ustedes pueden ver aquí en Tiscapa, ahí permanece a las 24 horas un camión de bomberos, esa es la orientación que tenemos de nuestro buen gobierno de que haya seguridad y estar todos los días, no haciendo cosas indebidas, ni diciéndole a la población o causándole más bien su sobra, sino que dándole las recomendaciones para que no vaya a haber una catástrofe. Continuando con las informaciones, la policía inicia el plan María que contempla la cobertura de los 153 municipios en el país. Este lunes 6 de diciembre del 2021, las autoridades policiales iniciaron el plan mariano de resguardo para las fiestas populares que se desarrollan en el país entre el 6 y 8 de diciembre, en honor a la Virgen María o la Gritería. Vladimir Cerda, jefe de la Dirección de Protección Ciudadana, asegura que el plan contempla una cobertura de los 153 municipios del país, por lo que cada municipio ya mantiene el plan activado desde tempranas horas de este lunes. En el plan María participan efectivos de tránsito nacional, regulación operativa, patrullaje, entre otros. Las autoridades hicieron el llamado al cuido a las personas adultas, niños y su tutela, así como el uso responsable de la pólvora para evitar desgracias e incidentes. El llamado además se le suma a los conductores a no conducir en estado de ebriedad y, en el caso de los peatones, a mantener la prudencia en las calles. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Entre otras informaciones, Nicaragua envía a Cuba un tercer cargamento de alimentos y enseres para aliviar la escasez de alimentos que se ha profundizado con la pandemia del COVID-19 en la isla. El gobierno de Nicaragua envió a Cuba este domingo un cargamento de alimentos y enseres para aliviar la escasez que vive la isla y que se ha profundizado con la pandemia del COVID-19. La ayuda consistió en 50 contenedores de arroz y frijoles y un contenedor de enseres con un peso total calculado de 1.107 toneladas, informó el gobierno nicaragüense a través de los medios oficialistas. El cargamento que podría llegar a Cuba a mediados de la próxima semana zarpó del puerto Arlen Sioux, 292 kilómetros del este de Managua, en un buque mercante nicaragüense. Este es el tercer cargamento de alimentos que Nicaragua envía a la isla, tras uno de 30 contenedores con alimentos en agosto pasado y otro de similar proporción y productos en septiembre. La ayuda nicaragüense a Cuba empezó a fluir luego de las manifestaciones de los habitantes de la isla en julio pasado, por la falta de alimentos y medicamentos en plena pandemia del COVID-19. Las relaciones entre Nicaragua y Cuba han sido cercanas. Ambos países forman parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Alba, liderada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Continuando con más noticias, el gobierno de Estados Unidos ha establecido nuevas medidas para viajeros que ingresen a su país. A partir del 6 de diciembre del 2021, los viajeros a partir de los dos años de edad deben presentar en formato digital o en papel una prueba de COVID negativa molecular, ya sea PCR, RT, LAMP, TMA, NIR o HDA o antígeno realizada como máximo un día calendario antes de la salida del vuelo o una documentación de recuperación de COVID-19. Además, deben presentar una prueba positiva no más de 90 días antes del vuelo y una carta de un profesional de salud con licencia que indique que el pasajero ha sido autorizado a viajar. Se mantienen los requisitos de presentar la prueba de vacunación completa contra el COVID-19 para turistas y completar la declaración jurada. Es decir, turistas deben presentar el certificado de vacunación completa contra el COVID-19 en formato digital o en papel antes de embarcar, a menos que estén exentos. Además, los pasajeros exentos incluyen viajes diplomáticos, gubernamentales y de la ONU, niños menores de 18 años, personas en ensayos clínicos, personas con contraindicaciones médicas, excepciones humanitarias y de emergencias concedidas por la CDC, disponibilidad limitada de vacunas de países con menos del 10 por ciento de la población total vacunada, las Fuerzas Armadas estadounidenses, además miembros de la tripulación marítima, personas con excepción de interés social. Las personas aceptadas serán las personas que estén vacunadas con Janssen, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covaxin, Covishel, Sinovac y VIP Sinopharm. En este caso, la Sinopharm no es aceptada por la WIPB. Todos los pasajeros deben complementar la declaración jurada digital en el siguiente link que está proporcionado a través de las embajadas de Estados Unidos de cada país y presentarla al personal de Copa Airline durante el check-in. Estas son las nuevas medidas administrativas que podrán, más bien requisitos, que las personas tendrán que actualizar para poder viajar a los Estados Unidos. Entre otras informaciones, a continuación les presentamos las condiciones climáticas para las próximas horas en el territorio nacional. Temperaturas mínimas al amanecer el día de hoy. León, Chinadella, 23-25. Managua, Masaya, Granada, 23-24. Carazo, Riva, 22-25. Madrid, Nueva Segovia, 19-20. Estelígeno, Tea, Matagalpa, 18-19. Huaco, Chontale, Río San Juan, 21-24. Río Blanco, Nea Inea, 21-22. Teángulo, Minero, 22-23. Y Caribe, de 23 a 25 grados Celsius. Las temperaturas máximas esperadas durante el transcurso de este día. León, Chinadella, 30-34. Managua, Masaya, Granada, 29-31. Carazo, Riva, 27-29. Madrid, Nueva Segovia, 26-28. Estelígeno, Tea, Matagalpa, 23-27. Huaco, Chontale, Río San Juan, 27-30. Río Blanco, Nea Inea, 26-27. Triángulo, Minero, 25-28. Y Caribe, 28 grados Celsius. Los vientos estimados durante el transcurso de este día. Se esperan bastante ráfagas de viento en la zona de alta mar del Caribe, como también cercano a la costa. Dentro del territorio, se esperan de la zona del Caribe hacia la zona central de 52 a 47 kilómetros por hora. Ráfago ocasionar en la zona del centro, buscando hacia Managua de 55 a 60 kilómetros por hora. Y en la zona que tenemos del Caribe, siempre de 32 a 46. En el Caribe central, en el Caribe sur, el lago de 36 a 38 kilómetros por hora. Y en la zona del Pacífico, mantenemos siempre altas velocidades. Cerca en la zona de Managua, Ginotepe, de 60 kilómetros por hora, de la Bahía San Juan del Sur, como también de Nueva Segovia hacia Juíral Pachontales. Durante este día lunes, pues mantenemos la localización siempre de altas y bajas presiones de 1,012 a 1,014 mililares. Tenemos posibilidades de lluvia, desde Miss Luna a Triángulo Minero, Ayapal, El Juan, como también algunas posibles lluvias en Villanueva, como también en las zonas de León, brevemente. En la zona de Managua, también algunas brisas ligeras aisladas. De prisa, porca, buscando hacia las zonas de Huaco, como también en la zona de Nueva Guinea, hasta Puerto Morrito y San Carlos, algunas posibles lluvias. Mientras tanto, estas son las condiciones actuales, el día de hoy, el Frente Frío número 13, localizado siempre en el borde del Golfo de México, el anticiclón marítimo que mantenemos en la parte del Golfo de México, hacia la parte del Pacífico. Y en la zona de Nicaragua, pues mantenemos totalmente despejado, con algunas pocas posibilidades de precipitaciones ligeras y aisladas, como les hemos descrito anteriormente. Para el día de mañana, martes, mantenemos el Frente Frío número 13, localizado en el Golfo de México, siempre alta y baja presiones, condiciones de lluvia también un poco regulares en la zona del territorio, desde la zona del Caribe, hacia la zona del centro, buscando siempre la zona de Matagalpa, Estelí, la zona de León, Chinedega, Villanueva, que tendremos algunas condiciones de algunas lluvias ligeras y aisladas en horas de la tarde, de Prinsapolca, hacia la zona de Huaco, como también de Laguna de Perlas, Muey de los Bueyes, Nueva Aguilea y San Carlos. Para el día de miércoles, mantenemos siempre este sistema frontal, los Frente Frío desplazándose sobre el borde de Estados Unidos con el Golfo de México, altas presiones que mantenemos sobre el territorio y las condiciones de lluvia disminuyen un poco puntualmente, hacia la zona de Bismuna, la zona de Rosita, la zona de Río Blanco, Alayapán, El Cuán, como también de Prinsapolca, hacia la zona del Ayote y el Triángulo Minero, Caraguala, Muey de los Bueyes, Lufi y en la zona del Pacífico, mantenemos pocas posibilidades de precipitaciones para el día miércoles, el día jueves, siempre las altas presiones se mantienen, el Frente Frío número 13 sigue su desplazamiento sobre el noreste de Estados Unidos y para el día jueves mantenemos pocas posibilidades de lluvia, en la casi en la mayoría del territorio, exceptuando solamente la zona de Prinsapolca, hacia la zona del Ayote, buscando lo que es parte de Julián, Perdido Blanco, Laguna de Perla, como también la Nueva Guinea y San Carlos y algunas posibles lluvias sobre la parte. Llegó el momento de realizar nuestra primer pausa comercial, pero ya regresamos con más informaciones aquí en Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros, somos Noticias 12. Argentina y Chile confirman su primer caso de la variante Omicron del COVID-19. La nueva variante del COVID-19 pone en alerta a América Latina. Las autoridades sanitarias de Argentina confirmaron el primer caso de la variante Omicron del coronavirus en esa nación. Según informó el Ministerio de Salud, el primer contagiado con la nueva variante que preocupa al mundo tiene 38 años, viajó a un evento laboral realizado en Sudáfrica y volvió al país el 30 de noviembre. Destacan que ya se había contagiado de COVID-19 en marzo pasado y tenía su esquema de vacunación completo. Horas después de estar confirmado el primer caso de contagio de la variante Omicron en Argentina, el Minsa autorizó la aplicación de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V. El fin de semana Chile también confirmó su primer contagio de esta variante de un extranjero residente en Chile, que ingresó al país con un examen PCR en negativo, pero le hicieron un test adicional obligatorio de llegada al aeropuerto y dio resultado positivo, indicaron las autoridades sanitarias a través de un comunicado. Las autoridades también informaron que este paciente ya tenía dos dosis de la vacuna Pfizer. La Omicron fue detectada y anunciada por Sudáfrica el pasado 25 de noviembre y ha sido incluida en el grupo de variantes de preocupación de la Organización Mundial de la Salud. Aunque poco se sabe de ella, claro está que parece ser más transmisible que sus predecesoras, informan los científicos. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias Luisa Centeno por tu reporte. Continuando con información de carácter internacional, al menos 22 muertos y 27 personas desaparecidas dejó como resultado una fuerte erupción en Indonesia. El volcán indonesio Semeru volvió a arrojar cenizas el lunes. Esto obligó a los socorristas a detener las tareas de búsqueda de supervivientes, dos días después de una erupción que devastó varios pueblos. Nadie esperaba que el flujo de lava pasara por esta zona. Debería haber pasado por el río de allí, pero el terraplén se derrumbó, así que la lava fría pasó por aquí. La montaña más alta de la isla de Java arrojó una enorme columna de ceniza el sábado y envió coladas de lodo ardiente que inundaron las aldeas a sus pies. Más de un millar de habitantes en pánico tuvieron que ser evacuados. Según el último balance, al menos una veintena de personas murieron y cerca de una treintena seguían desaparecidas, mientras que los heridos se contaban por decenas. Hay 16 personas heridas aquí y las quemaduras son severas. Hay seis personas que tienen un 80% de quemaduras y necesitan estar en cuidados intensivos de inmediato. Desafortunadamente no pueden ser transportadas, por lo tanto decidimos enviar un médico aquí. Las autoridades pidieron a la gente que se mantenga alejada del cráter en un radio de cinco kilómetros, ya que el aire saturado de polvo de ceniza en la zona es peligroso para las personas vulnerables. La tarea de los rescatistas se vuelve aún más difícil a medida que los restos volcánicos se endurecen y las lluvias previstas para la región en los próximos días podrían complicar aún más la situación, ya que es probable que se formen flujos de ceniza caliente y lodo. Continuando con más noticias, aumentan las muertes de migrantes que desde África intentan llegar a las Islas Españolas Canarias. El número de muertes de personas que trataban de llegar a las Islas Canarias por la ruta del Atlántico se ha disparado. 202 migrantes murieron en 2019 tratando de alcanzar el archipiélago, pero en lo que va de año ya han muerto 937 personas. Para los familiares, encontrar información de quienes han desaparecido en el Atlántico es una pesadilla. Mamadou es uno de los 11 supervivientes de una embarcación con 58 personas a bordo, que fue encontrada en agosto de 2020. Yo también suelo sentar esperando la muerte, pero ahí mucha gente viste, todos son muertos y nosotros también podemos sentar esperando la muerte. Manuel Capa trabaja en salvamento marítimo y es parte de la tripulación del guardamar Polimia, una embarcación encargada de realizar estos rescates. Y bueno, pues son situaciones difíciles, ¿no? Encontrarte muertos en el fondo de la patera, tenerlos que sacar y lo que conlleva eso, ¿no? Que eso te lo llevas para adentro. Pues posiblemente lo padezcas más ahora mismo que en el momento. En el momento al final lo asumes con ese subidón de adrenalina, haces lo que tienes que hacer, luego no piensas en lo que has hecho y ahora, por ejemplo, me estás preguntando... Pablo Varaibar es antropólogo forense y lidera un proyecto junto a Cruz Roja para encontrar a quienes han desaparecido en esta ruta migratoria. La idea principalmente es concentrarse en los muertos. Cada vez que viene un barco con gente que está muerta en él, los vivos dicen que van a ayudar a tratar de identificar a quienes han fallecido. Las familias tienen derecho a saber lo que pasó y nosotros también tenemos la obligación de cumplir con ese derecho. Sin embargo, se trata de una tarea muy complicada que muy pocas veces puede llegar a realizarse. A finales de noviembre, la Cruz Roja española solo había recuperado 79 cadáveres en la ruta de las Canarias, según datos internos. Pero los expertos afirman que la mayoría de los muertos nunca se encontrarán. Ahora regresamos con información de carácter nacional y es que feligreses asisten a la tradicional Abada de la Plata en el viejo Chinandega. En la que me atrevo a decir que empezó a existir la Virgen María. Esa profecía del capítulo 3, versículo 15 del Génesis, el Proto Evangelio, es, permítanme repetirlo, el comienzo de la Virgen María en el proyecto de Dios. No en su realidad natural, sino en el corazón y en la mente de Dios. Cuando Dios profetizó lo que vendría después de la caída, esa descendencia de la mujer que nos liberaría del pecado y de la muerte, estaba ya en la mente y en el corazón de Dios. Y como decimos que para Dios todo es presente, no existe un pasado, un hoy y un mañana, sino que es un eterno presente, ahí ya Dios está pensando en la criatura sin mancha, está pensando en la Virgen María, en la doncella, empieza a caminar en la historia, nada más y nada menos que en el corazón y en la mente de Dios, atribuyéndole atributos humanos. Finalmente, queridos hermanos, llegada la plenitud de los tiempos, apareció esa figura, y como Jesús en sus primeros años, en el anonimato, hasta que, en esa edad, tal vez 15 años, apareció un ángel del cielo con la encomienda que todos hemos escuchado de que sería la madre del Salvador. Eso que era solamente y corazón en Dios, ahora es realidad. La Virgen empieza a caminar con nosotros. Irrumpe en la historia y se abre, queridos hermanos, para estar perpetuamente presente, porque así lo quiso Jesús, cuando en el Calvario le dijo, he allí a tu hijo, he allí a tu madre, y el discípulo se la llevó a su casa. Esos discípulos somos nosotros y la tenemos en el corazón y la tenemos en esta casa y la tenemos en ese santuario. Está con nosotros, camina con nosotros. Y me pareció muy diciente al respecto una frase del Cardenal Juelet, encargado de la Comisión para América Latina en el Vaticano, en su charla de la Asamblea de la Iglesia en América, en la que tuvimos también algunos nicaragüenses conectados directamente. El Cardenal dice que en estos tiempos de sinodalidad de una Iglesia que está fortalecida sería un camino exacto de unidad si no estuviese presente la Virgen María. La Iglesia no fuese sinodal, o sea, no caminaría junta si no está María. Faltaría alguien esencial. Y por eso, los cristianos, o tenemos a la Virgen en el corazón y en nuestro camino, o no somos Iglesia. Una Iglesia sin María continuando con las informaciones, continúan llegando los donativos para las familias de la Costa Caribe nicaragüense a nuestras instalaciones de Canal 12. Les recordamos que todavía usted está a tiempo de sumarse a esta noble causa impulsada por el señor Víctor Rosales, mejor conocido como Santa Claus Nica, quien tiene previsto partir el próximo 16 de diciembre a la Costa Caribe nicaragüense para llevar esta colaboración a las familias y la niñez que fueron golpeadas por el paso de los huracanes Eta e Iota. Les recordamos que estamos ubicados de Cermesa, Bolonia, una cuadra abajo, media al sur, y seguimos recepcionando donativos en horarios de oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Agradecemos también a nuestros televidentes quienes con mucho amor han hecho llegar sus donativos hasta nuestras instalaciones de Canal 12. Vamos a repetir la información. Estamos ubicados de Cermesa, Bolonia, una cuadra abajo, media al sur, y estamos recepcionando los donativos en horarios de oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y como siempre queremos agradecer a nuestros televidentes quienes están haciendo parte de esta noble causa para las familias de la Costa Caribe nicaragüense. Continuando con más informaciones, la Policía Nacional esclareció el caso de un hombre que fue encontrado amarrado en una tina de una camioneta el pasado 30 de noviembre. se esclarece la muerte homicidio en perjuicio de Jorge Alberto López Sevilla que en paz descanse en el Distrito 1 de Magua. Los hechos, la Policía Nacional tuvo conocimiento el día martes 30 de noviembre aproximadamente a las 7 de la mañana a través de la línea de emergencia en 118, persona que se identificó con iniciales, con sus iniciales, informando de la muerte del ciudadano Jorge Alberto López Sevilla de 42 años de edad en el reparto San Juan Departamento de Managua. Con la información, el equipo técnico policial conformado por oficiales de auxilio judicial, peritos de criminalística, en el lugar aplicaron técnica canina, realizaron inspección, fijación fotográfica, recolectaron muestras de fluidos corporales para realizar peritaje químico y biológico. El cuerpo fue examinado por el médico forense de medicina legal determinando que la causa de la muerte es homicida, intoxicación aguda por ingesta de sustancia química conocida como quetamina combinada con licor. El resultado de las investigaciones, la Policía Nacional ha determinado que en horas de la madrugada del día martes 30 de noviembre del año 2021, Karina Teresa Orozco Rivas de 35 años de edad en compañía de Yaosca Noelia Orozco Rivas de 22 años de edad, Winston Francisco Anderson González de 24 años de edad y adolescente identificada con iniciales de 16 años de edad suministraron sustancias químicas conocidas como ketamina combinada con licor a Jorge Alberto López Sevilla causándole la muerte dándose la fuga en la camioneta Mitsubishi placa RS-1255 dejando abandonado el cuerpo sin vida de Jorge Alberto López Sevilla en la tina de la camioneta Toyota color gris placa M-314-846 junto a su acompañante identificado con iniciales quien quedó en estado inconsciente por la ingesta de la misma sustancia el crimen fue cometido motivado por el robo los resultados la policía nacional capturó al delincuente Winston Francisco Anderson González ocupó la camioneta Mitsubishi placa RS-1255 vehículo que utilizaron para el desplazamiento de los autores del delito los testigos y entrevistados reconocen al delincuente preso Winston Francisco Anderson González asimismo reconoce fotográficamente a Karina Teresa Orozco Rivas y a Oscar Noelia Orozco Rivas y a la adolescente como autora del crimen los investigadores policiales continúan en la búsqueda y captura de Karina Teresa Orozco Rivas y a Oscar Noelia Orozco Rivas y la adolescente para remitirlo a la orden de las autoridades competentes ahí ustedes pueden ver en la camioneta Mitsubishi placa RS-1255 que fue ocupada como evidencia por la Policía Nacional el trabajo criminalística determinó presencia de sustancia química conocida como ketamina en las muestras de fluidos corporales extraídos al cuerpo sin vida de Jorge Alberto López Sevilla y su acompañante identificado con iniciales ¿verdad? ese es Winston Francisco Anderson González delincuente que participa tenemos a prófugo en calidad de prófugas y se busca por la Policía Nacional la Karina Teresa Orozco Rivas ya Oscar Noelia Orozco Rivas y la adolescente identificada con iniciales C-K-P-O cualquier información que pueda facilitar la captura o ubicar el paradero de esta persona delincuente comunicar a la policía más cercana o a la línea de emergencia 118 de la Policía Nacional Llegó el momento de cumplir con compromisos comerciales pero ya regresamos con más informaciones aquí en Noticias 12 que bien que continúa informándose con nosotros continuando con más informaciones el Papa Francisco finaliza su histórica visita a Grecia marcada por un mensaje a favor de integrar la mejoría de los migrantes en Europa el Papa Francisco se fue el lunes de Grecia tras una visita de dos días y medio poco antes de despegar hacia Roma el pontífice se reunió con estudiantes de una escuela católica de los suburbios de Atenas tradicionalmente muy cercano a los jóvenes Francisco dijo que muchos hoy son de redes sociales pero son poco sociales encerrados en sí mismos y prisioneros del teléfono que tienen entre sus manos ¿Quieres hacer algo nuevo en la vida? ¿Quieres mantenerte joven? Entonces no te conformes con publicar unos cuantos tweets no te conformes con los encuentros virtuales busca los encuentros reales sobre todo con la gente que te necesita no busques la visibilidad sino a los que son invisibles Invisibles El 35º viaje de Francisco como Papa también incluyó a Chipre y estuvo marcado por su mensaje a favor de integrar mejor a los migrantes en Europa Otro de los temas que quiso abordar durante su gira fueron las relaciones con la iglesia ortodoxa separada de la católica desde el sisma del año 1054 entre Roma y Constantinopla Empresarios de la región implementarán iniciativas de recuperación verde Con el objetivo de desarrollar acciones cada vez más resilientes sostenibles y respetuosas con el medio ambiente empresarios de Centroamérica y República Dominicana implementarán 15 iniciativas como resultado del concurso regional de ideas para una recuperación verde Este concurso fue organizado por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo la Cooperación Alemana para el Desarrollo por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo junto con el Sistema de Integración Centroamericana y en Alianza con la Integración Centroamericana por la Responsabilidad Social Empresarial Las ideas innovadoras presentadas por los empresarios de los diversos países de la región estuvieron relacionadas a temas de biodiversidad economía circular eficiencia energética reducción de emisiones aceptación al cambio climático agricultura orgánica y uso de biomateriales y fue evaluada la probabilidad que tenía cada una de lograr el objetivo y su grado de innovación para el fortalecimiento de los negocios de la región Otro nivel de vital interés considerado en las decenas de ideas presentadas fue el nivel de los impactos previstos tanto en empleos generados como empleos mantenidos De igual manera se valoró cómo estas iniciativas agregan valor al modelo de negocios de la empresa y su probabilidad de contribuir a su crecimiento y sostenibilidad Marcos Medina Noticias 12 Gracias Marcos Medina por tu reporte Continuando con información de carácter nacional este verano comunidades del sector seco podrían tener algunas dificultades para obtener el vital líquido Nicaragua es parte de una realidad regional centroamericana del corredor seco el corredor seco es una realidad climática que de alguna manera tiene que ver con el cambio climático pero que de alguna forma también están un poco separados pero incide el cambio climático por lo menos lo expande de tal manera que esta es una situación que en Nicaragua se presenta no menos de 15 municipios comenzando por la región de Madrid Somoto toca León toca un poquito Chinandega toca Estelí toca el departamento de Matagalpa e incluso algo de Managua en términos de la zona más norte esta es una problemática seria en tanto afecta la productividad de los pequeños campesinos en cuanto a su seguridad alimentaria afecta el agua como derecho como recurso básico fundamental para la vida pero por qué no y un elemento muy importante en estos tiempos afecta los ecosistemas y la vida animal en este sentido desde el movimiento comunal nicaragüense nos preocupa pero también nos ocupa desde el punto de vista de acciones que podamos estar desarrollando que podamos estar implementando en esta región de Nicaragua que se ve seriamente afectada más los temas o situaciones que pasan a nivel nacional como huracanes vendavales lluvias sequía en general pero este corredor seco por naturaleza entre comillas está dotado de una sequía tremenda o severa en este orden nosotros estamos desarrollando iniciativas comunitarias por el agua iniciativas comunitarias por la seguridad alimentaria e incluso vinculadas al tema de la salud desde el punto de vista de la prevención e incidiendo y trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Salud por la atención pero el agua en estos municipios es un recurso un elemento clave en algunos municipios por ejemplo el agua se ha ido los pozos se están secando el invierno un poquito bondadoso pero ya estamos a las puertas del verano y por eso es importante el hecho de que los campesinos las comunidades capitalicen o potencien la poca agua que tengan y hagan sus reservorios acumulen un poco de agua tanto para la toma como para la pequeña cosecha tenemos por ejemplo experiencias de reservorios de agua en el municipio departamento de Madrid aquí la gente tiene muy buena experiencia en cuanto a acumulación de agua reservorios de agua cosecha de agua tenemos experiencias en el departamento de Matagalpa perdón municipio de San Isidro por ejemplo y así en distintas comunidades aquí hay un elemento clave y es de que la comunidad organizada la comunidad empoderada capacitada informada le es más fácil enfrentar estas problemáticas pero evidentemente se requieren de políticas de estado de programas sociales como efectivamente en muchos casos hay pero que en este en esta área del país nos parecería importantísimo redoblar programas sociales que fomenten la producción a pequeña escala continuando con más noticias Vidal Almendar es presidente de Fénico Taxi asegura que los operativos por Irtranma se han vuelto constantes para la regulación de los servicios de taxis durante el periodo de fin de año reguladores del Irtranma están implementando operativos para garantizar mayor control al servicio de taxis en la capital explican dirigentes gremiales normalmente para esta fecha todas las autoridades reguladoras ejercen una actividad un poco más amplia de control sobre todas las actividades que ellos regulan eso es normal para esta situación inclusive la policía también genera un poco más de actividad de presencia para ver si se puede disminuir la incidencia delictiva el caso de Irtranma también ha estado haciendo una serie de operativos inclusive contra las aplicaciones en las cuales se está trabajando con vehículos particulares vehículos ilegales y de igual manera pues han estado también ejerciendo el control sobre las unidades que también están autorizadas estos tramas han estado generando un poco más de control sobre estas aplicaciones entiendo que hay muchas unidades retenidas porque se las ha encontrado que son vehículos particulares no autorizados para vender el servicio que están retenidos en las instalaciones del Irtranma los taxistas en esta temporada se muestran optimistas por el dinamismo económico generado por la entrega de los aguinaldos un incremento en la demanda a partir de que el gobierno empezó a entregar el treceavo mes empezó a dinamizar la actividad por supuesto que ahorita ya en los primeros días de diciembre que la empresa privada igual va a empezar a entregar el treceavo mes esto va a generar pues un poco más de actividad y de demanda en el servicio y por supuesto los compañeros pues están de alguna manera dedicándose con más continuidad a brindar el servicio hay mayor demanda hemos tenido información sin embargo pues todavía este incremento en la demanda no se puede igualar a otros momentos a otras fechas la preocupación es que luego de que tengas el mes de diciembre que es digamos un mes bastante dinámico para la economía en general y por supuesto para el sector es que viene enero que cae una recaída verdad hay un enfriamiento de la actividad y pues todo el mundo tiene que de alguna manera crear algún soporte para poder resistir en los primeros días del mes de enero o todo el mes de enero que generalmente hay menos actividad Marcos Medina Noticias 12 Máster en Salud Pública recomienda el uso primordial de las mascarillas para los nicaragüenses que saldrán a cantarle a la Virgen María hay gente que va a celebrar la Purísima va a hacer actividades de aglomeraciones y movilizaciones ¿qué podría hacerse? bueno yo si voy a hacer la Purísima en mi casa tengo que estar consciente que al aglomerar gente y movilizarla pues me expongo al riesgo de contagio pero la voy a hacer la Purísima entonces yo voy a tratar de que todos los de mi casa tengamos mascarilla si voy a meter gente que va a cantar no los dejen entrar si no andan mascarilla es decir todos los que entren con su mascarilla puesta le va a cantar a la Virgen con su mascarilla puesta la gente que se va a aglomerar afuera que alguien salga y cuando estén en la fila que les apliquen alcohol gel en las manos como una medida de contención porque evidentemente pues tal vez no va a mantener la distancia pero como la calle es extensa usted puede salirse de la casa alguien de los que está coordinando y decirle miren no sean molotes como van por grupo las personas este grupo podría estar junto pues porque todos son de la misma casa pero usted no es de este grupo sepárese usted distancia de tres metros y no es del mismo grupo y alguien puede salir a ordenar esa fila esa cola de gente que va a estar esperando como mensaje puede regalar mascarilla no sé cómo estará el costo de la mascarilla ahorita no sé si la caja anda por los 100 cordobas 110 no recuerdo si trae 100 unidades o 50 pero puede regalar mascarilla como les digo no tanto por la mascarilla en sí sino por el mensaje que usted manda es importante comprender que debemos estar en una condición de contención de la pandemia ahora preferiblemente usted podría también dar algunas cosas y preguntarle a la gente o decirle si ya están vacunados o no si usted no está vacunado completamente pues yo le recomendaría que mejor recela novena en su casa y que la grite en su casa solo en contemplación porque eso puede ser un riesgo y eso aplica también si hay actividades de cumpleaños de promociones que en diciembre hay bastantes promociones de kinder primaria secundaria bachillerato pues todo lo que hay lo merejente y movilice incrementa el contagio y la diseminación diciembre es el mes de más embarazo eso manda un mensaje de que todas las mujeres embarazadas deberían de vacunarse contra la COVID-19 sin ningún temor hay que acudir al centro de salud de esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones para este mediodía pero los invitamos a estar pendientes de nuestra próxima edición a partir de las 6 de la tarde estuvo con ustedes Gabriela Solórzano Aracadis Aracadis Keep Rec hockey Aracadis 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 Gracias.